Con esto felicitamos a la hermana Tania Deseando que el Señor le regale muchísimos años de vida Gloria a Jesús Es tu vida lleno de alegría Y de amor todos vienen a ti Y de sus brazos van en un recuerdo Que por siempre durará Tu niñez y tu adolescencia Han pasado como un sueño Pero Dios que te ha guardado En los días de tu juventud Quinceañera, quinceañera Hasta aquí Dios te ha guardado Quinceañera, quinceañera El Señor te ha dado muchos años Gracias me han dado al Señor Y tus padres están gozosos Porque hoy gracias me han dado al Señor Gloria a Jesús Que el Señor hermana Tania le regale muchísimos años más de vida Yo no sé si el Señor le va a regalar veinte, treinta, cuarenta, cincuenta años Pero que en cada año que Dios le dé la misericordia del no falte para su vida Este día lleno de alegría Este día lleno de alegría y de amor todos vienen a ti En sus brazos traen un recuerdo Que por siempre durará Tu niñez y tu adolescencia Han pasado como un sueño Pero Dios que te ha guardado Pero Dios que te ha guardado En los días de tu juventud Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera El Señor te ha dado muchos años Y tus padres están gozosos Porque hoy gracias me han dado al Señor Y tus padres están gozosos Porque hoy gracias me han dado al Señor Gloria a Jesús Gloria a Jesús Muchas felicidades hermano Tania Alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Jesús de Nazaret El Señor es la única razón para nosotros Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener Oh Jesús Tu pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré 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 Y es tan lindo cuando nosotros adoramos al Señor con el corazón, hermano Se siente algo tan lindo y tan especial que deseara que alguien más lo sintiera O que todos lo sintieran Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús Con pie en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Muchas felicidades a esta hermosa señorita Que el Señor le está regalando estos años tan preciosos Son años únicos Hoy damos gracias a Dios Por este día tan bello En donde tú eres la flor De los hermosos jardines Hoy damos gracias a Dios Por tus tantas bendiciones Dadas a tu familia de tener la dicha de verte feliz Es un sueño realizado Para ti en este día Donde dejas tus muñecas Dejas de ser una niña Esta es la gracia de Dios Que todos aquí reunidos Celebrando de a ti Quinceañera querida Todos en esta tarde estamos en este lugar Porque amamos O aman a la hermana Tania Porque en el pueblo de Dios Tiene que haber amor Y yo sé que sus amistades también la aman Así que esta tarde estamos De fiesta Es un sueño realizado Para ti en este día Donde dejas tus muñecas Dejas de ser una niña Es una gracia de Dios Que todos aquí reunidos Celebrándote a ti Quinceañera querida Quinceañera, quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa Más linda flor Quinceañera, quinceañera Quinceañera, quinceañera Dios te bendiga Por ser tan linda Y te dé su amor Quinceañera, quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa Más linda flor Quinceañera, quinceañera Dios te bendiga Dios te bendiga Por ser tan linda Y te dé su amor Que el amor del Señor Este en su corazón Hermana Tania Que la misericordia Y la gracia La fidelidad De Dios la cubra Gloria a Jesús Que hermoso es nuestro Dios Quinceañera, quinceañera Quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa Más linda flor Quinceañera, quinceañera Dios te bendiga Por ser tan linda Y te dé su amor Quinceañera, quinceañera Tú eres la rosa La más hermosa Más linda flor Quinceañera, quinceañera El ayer se fue El mañana no sé El mañana no sé Si volverá Esta soledad Llena mi vivir Me siento sola Me siento triste Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Viviré en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Vivir así Gloria a Jesús Cuando Cristo llega a nuestra vida Él transforma todo Él cambia todo Él nos hace personas diferentes Transformadas Qué triste Qué triste es estar así Lejos de ti Lejos de ti Sin sentir Ayúdame Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Viviré en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Viviré en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ya no puedo más Viviré en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Ayúdame Ayúdame Ya no puedo más Viviré en esta soledad Ayúdame Señor Jesús Gloria Jesús El Señor quita toda angustia Él calma todo dolor Por más fuerte que la tribulación sea Quinceañeras se titula esta alabanza Hoy es un día tan especial Todos se llenan de alegría Hoy es un día tan especial Todo se llenan de alegría y felicidad Tus padres están muy felices Al ver a aquella niña Que se convierte en quinceañera Quinceañera, quinceañera Que Dios te guarde y te bendiga Para siempre Gloria al Señor Hermana Tania Que el Señor la guarde ahora y siempre Que la misericordia de Él Habita en su vida, en su familia Muchas felicidades Hoy es un día tan especial Todos se llenan de alegría Todos se llenan de alegría Hoy es un día tan especial Hoy es un día tan especial Todos se llenan de alegría y felicidad Tus padres están muy felices Hoy es un día tan especial Hoy es un día tan especial Que Dios te guarde y te bendiga Noche y día tan especial Quinceañera, quinceañera Que Dios te guarde y te bendiga Para siempre Quinceañera, quinceañera Que Dios te guarde y te bendiga Para siempre Aleluya, ese Dios que nosotros tenemos es maravilloso Aleluya, ese Dios que nosotros tenemos es maravilloso Te pido que me recuerde lo que a mí me has enseñado Volver a vernos todos juntos como hermanos Y darnos amor Hoy vengo Arrepentido a ti, Señor Estoy llorando Estoy perdido en este mundo Y tengo miedo Enséñame, Señor Cómo haré para encontrarme Con tu reino Y la luz tan infinita De tu amor Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Va junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Va junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Estás aquí Dentro de mí Siempre has estado Y no te he mirado Estás aquí Va junto a mí Con tanto amor Tú tomas de mi mano Aleluya Aleluya Gloria al Señor Jesucristo Rápido de mí León Él 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 Él